Muy buenos días señores periodistas, la razón de mi presencia es que nosotros hemos presentado el cese de la prisión preventiva en la línea de que una organización, cuatro objetivos de tipo político, ha denunciado y carcelado y se recibe de Castillo. Esos cuatro objetivos políticos eran primero, derrocarlo al presidente Castillo, secuestrar el penal de Barbadillo, segundo, sacar de su puesto a la señora exfiscal de Nación Zoraida Ábalos. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Segundo, sacar de su puesto a la señora exfiscal de Nación Zoraida Ábalos y tercero es deshacerse de la Junta Nacional de Justicia. Por tanto, ya se ha quedado probado con una resolución de un juez del séptimo juzgado que le ha abierto un proceso al asesor principal de la fiscal de la Nación y también se ha quedado probado de que están los chats, cómo es que se han negociado los votos en el Congreso con objetivos y fines de tipo político para el crimen urbanizado dirigido por la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides. Eso se ha probado con los chats, se ha probado con las confesiones de parte de los congresistas que han declarado el día de ayer en los diversos programas. En efecto, se les habría procesos penales para luego canjear esos votos con objetivos como deshacerse de la fiscal Zoraida Ábalos, deshacerse de la Junta Nacional de Justicia y deshacerse del presidente Pedro Castillo Terrones. Por tanto, ha habido una preventa de una fiscal que ha negociado con el Congreso y que nunca el presidente Pedro Castillo Terrones tuvo los 104 votos, solamente tuvo 101. Dejo un apunte que la cesión o el cese de la prisión preventiva según la ley son tres días que tienen que quedarnos. El día de ayer se ha presentado que a más tardar el viernes tendremos fecha y hora para que se cese la prisión preventiva en el caso de conspiración y también el caso de crimen organizado. Y también se ha quedado probado que en el caso del crimen organizado los colaboradores eficaces han sido inventados y los cargos han sido fabricados, tanto por ese grupo del Javi Colchado con la señora Barreto y la fiscal de la Nación, que en ese momento trabajaron en la sociedad del crimen organizado y que ahora entre ellos se están sacando los ojos con estas denuncias que se están realizando. Dejo un apunte también que la señora Barreto y el señor Colchado tenían esos audios, esos chats desde hace mucho tiempo y solamente los han hecho valer o los han sacado al público y lo han pedido a la prisión preventiva cuando se han visto sacados de sus puestos en ánimo de vengarse y peleándose entre ellos es que han sacado esa información. ¿Pedro Castillo está preso por el golpe de estado? Señor, se vuelve a equivocar completamente. Ahora ya es objetivo que el golpe de estado le hicieron a Pedro Castillo. El golpe de estado no comenzó, el 7 dice, bueno, tampoco, se vuelve a equivocar. El golpe de estado, señor, pero usted me hace una pregunta, déjeme contestar. Pero me dice que no se equivoca, ¿quién leyó el mensaje? El golpe de estado lo ha dado el señor Harvey Colchado el día que entró a Palacio de Gobierno para buscar su pretexto a la señora Jennifer Paredes, a buscarla, entró a Palacio de Gobierno y ese señor ese día ingresó y realizó el golpe de estado con el equipo especial y la fiscal de la nación. Ese día comenzó y el presidente lo denunció públicamente que había una organización criminal liderada por la fiscal de la nación y eso ha quedado claro con la resolución del día sábado del juez Chávez Tamariz del séptimo juzgado que ha detenido al asesor principal y ha probado los audios. Ha quedado probado cómo los días los congresistas están declarando, específicamente el congresista Williams en el Canal N con Jaime Chincha el día de ayer ha declarado cómo es que le inventaron procesos penales para luego ir a negociar y canjear sus votos sobre texto de los archivos para que se vote a destitución de la señora Soraya Dávalo, a destitución de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha quedado probado. Usted menciona que el coronel Harvey Colchado es quien dio el golpe de estado. ¿Desde cuándo un coronel de la policía da un golpe de estado? Él es simplemente la parte visible, él es el ejecutor, pero detrás de él está la señora Barreto, estaba la fiscal de la nación, estaba todo un grupo de sectores que tenían objetivos políticos. Él simplemente es un ejecutor más, es la parte visible, pero detrás de ello hay otras personas que dirigen, financian y han tenido desde un primer momento esta situación y estaba el propio congreso y estaba la señora Patricia Chirinos. ¿No será, doctor, que ustedes quieren agarrarse de las faldas de este caso para tratar de salvar a Pedro Castillo? Completamente equivocado. Tenemos el audio de la propia Patricia Chirinos que habla de los tres objetivos, sacarlo a Pedro Castillo, sacar a Soraya Dávalo y sacar a la Junta, que gane la señora Keiko Fujimori sobre texto de haber cambiado a los miembros de la Junta y a los señores del AUPE. Lo dice la propia Patricia Chirinos en un audio y video a una declaración de sus colegas periodistas. ¿Y en el mejor de los escenarios cuánto estaría, en todo caso, con este cese de prisión preventiva? ¿Cuándo estaría libre Pedro Castillo? Según la ley, el cese de la prisión preventiva, el juez tiene que habilitar fecha hora dentro de los tres días. Por tanto, si el martes se ha presentado el cese de la prisión preventiva, porque la mafia que liderada por Patricia Lisboa en la vida ha sido descubierta con los chats, con las declaraciones, con el mandato del juez Chávez Tamariz, y los tres objetivos ya se han dado, el último no se ha dado, estudia la Junta Nacional. Por tanto, en tres días, esto es el viernes, se tiene que habilitar fecha y hora para que se discuta el cese de la prisión preventiva por el caso de conspiración y que el caso de crimen organizado, todos los colaboradores se han caído porque no tienen cómo probar que el presidente Castillo ha tenido un solo sol de los cinco millones de Sara Guayra y el señor Marrufo. Hasta el día de hoy no lo pueden probar porque es inocente. ¿Investigación de qué? Tenemos ya doce meses, tenemos a colaboradores eficaces, tenemos cinco millones, que de los cuales ni un sol se ha probado a Castillo. Entonces, no nos vengan a decir que está en investigación porque esto no ha comenzado ayer, ni ha comenzado anteayer. Tenemos doce meses de investigación, todo un equipo especial, tenemos más de diez fiscales que investigan y no pueden probar porque simplemente el hecho fue falso. Le crearon, le fabricaron y ahora vemos con los chats cómo es que se le fabricaron y buscaron pruebas, sembraron testigos, sembraron colaboradores eficaces. ¿En el mensaje de la nación? En el mensaje de la nación, señor, ha quedado claro que ya desde antes había una mafia que utilizaba. Ya desde antes, Carlos Colchado había ingresado porque él es el operador de toda una organización que está detrás, que la segunda que sigue es la señora Barreto y lo que hay. ¿En el mensaje de la nación? Señor, el mensaje de la nación ya se ha descubierto el motivo por qué se ha dado. En primer lugar, también hemos probado con audios que fue un equipo el día 7 de diciembre a las 13 y 42 horas de policía con fusil en mano a detener al señor Pedro Castillo con arma en la mano. Ese equipo, eso fue después, señores, pero ya había una organización que estaba operando, que no fue el 7 de diciembre. Como le vuelvo a repetir, señor periodista, eso vino desde que se hizo el operativo en la casa del presidente de la República, su pretexto de detener a la señorita Jennifer Párez. Pero ahora, ¿sobre una posible escarcelación de Alberto Fujimori, el día de hoy va a convertir con Pedro Castillo acerca de eso? No, porque nosotros no tenemos nada que ver con el señor Alberto Fujimori. ¿Pero su opinión acerca de eso? No podría opinar porque no he leído las resoluciones que se mencionan al respecto. No podría dar una respuesta jurídica porque las sentencias no las tengo, no me están notificadas, no soy abogado de ese señor. ¿Y opinión como ciudadano? ¿Qué le parece esta...? Sí, doctora, acá estamos. Mire, en primer lugar, tendríamos que ver el mandato jurídico nacional e internacional. En base a ello, tenemos que respetar el marco jurídico y el ordenamiento jurídico, y en la línea de que los jueces sigan ese camino, las leyes y los mandatos se respetan. Sobre este recurso que han presentado, ha conversado con el expresidente Castillo, que le ha dicho. El día de hoy estoy ingresando a presentarlo. Tenemos fecha para la vista de la causa del Tribunal Constitucional el lunes 4 de diciembre a las 9 de la mañana, y vamos a discutir cómo es que se le ha detenido teniendo inmunidad presidencial a las 13 y 42, con fusil en mano, listo para matar, y que la Fiscalía de la Nación nunca quiso descubrir quiénes eran esos policías encapuchados que todo el Perú, a través de los videos, lo ha visto, y que el mismo presidente Castillo lo ha denunciado públicamente. ¿Cómo está Pedro Castillo ahora? Pedro Castillo siempre está bien, siempre de buen ánimo, siempre mantiene la fe en la justicia, la fe en el pueblo peruano, y es un luchador que estas pruebas en el camino simplemente lo han hecho más fuerte de lo que es. Él dice que es una víctima. No solamente es una víctima, es una circunstancia que hoy se está declarando. Tenemos la prueba del juez Chávez Tamariz, cómo es que el Congreso y la Fiscalía de la Nación negociaban para archivar las denuncias de los congresistas a cambio de objetivos políticos. Sacar a la Zoraida Ábalos, sacar a la Junta Nacional de Justicia, poner a gente en el OMPE, poner gente en el RENIEC, poner gente en el Juegado Nacional de Elecciones para que gane y le hagan un fraude electoral a favor de una candidata que nunca gana. ¿Pedro Castillo tiene conocimiento de las marchas que se han anunciado a partir del 17 de diciembre? Lo que Pedro Castillo tiene conocimiento son las notificaciones judiciales que a través del INPE y a través de sus abogados llegan. No tiene conocimiento de ellas. Gracias. Muy bien, gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.